Desde la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud, las asociaciones médicas, científicas, los mandatarios locales, los parlamentarios, los medios de comunicación, la opinión pública, venimos exigiendo el aislamiento total ya, el confinamiento, la cuarentena obligatoria que salva vidas. Esa decisión tardó dos semanas en España y en Italia. Aquí el gobierno del presidente Duque no puede seguir perdiendo días y mucho menos dos semanas. Ese aislamiento obligatorio no es el cierre total de las ciudades, no se confundan. Las líneas de distribución de alimentos, de medicamentos y servicios básicos siguen abiertas. Pero si el gobierno sigue dudando y no decreta ya nacionalmente, ese aislamiento total en dos semanas sí que va a tener que tomar medidas mucho más duras. Aislamiento total ya nacional, presidente Duque, no lo dude más.